muy buenos días feliz martes estoy aquí muy tempranito son las ocho de la mañana desde que me levanté ya me levanté con la idea de hacerles un vídeo este mi vídeo es para tratar un tema cómo tratar sus plantas o cómo prepararlas o cómo plantarlas cuando ustedes están comprando plantas se podría decir a fin de año porque pues ya ahorita es septiembre pero pues ya nos estamos preparando para para fin de año y tengo dos aquí para darles el ejemplo estas yo las acabo de recibir esta cuánto esta es esta es la es princesa diana esta es princesa diana y se me pasó de ponerle qué día qué día la recibí pero yo creo que será como una semana hace como una semana que la recibí yo creo que fue el otro sábado a este sábado que pasó hace ocho días que la recibí esta es princesa diana se ve que viajó no se ve que viajó esta se ve como que tuviera mucho aquí y miren yo en muchos vídeos les he dicho yo tengo muchos clientes pero que me mandan las fotos de la planta a los 23 días como si la planta nunca hubiera viajado entonces yo creo que el mayor crédito este bueno el crédito es de los dos porque hay que enviarlas bien pero también el crédito también es de la persona que la recibe que sabe cómo recibirla sabe cómo cómo empezarla cómo tratarla entonces tengo esta esta la recibí en mayo esta esta fue un regalo esta fue un regalo porque van a decir hay tan chiquita le llegó fue un regalo y a lo regalado no se le tiene que que poner pero esta fue un regalo y venía como en una pulgada y media yo creo no ve no medía dos pulgadas estaba muy chiquita vamos a ver cuánto mide ahorita pero venía súper bien preparada vamos a ver cuánto mide la plantita ahorita ahorita la plantita ya está dando tres pulgadas pero la plantita venía como en pulgada y media como les digo fue un regalito venía allí pero a veces porque yo también enviado así a veces todo está en que uno la envíe bien yo hace un par de años creo le regalé una hawai este al señor guillermo vega y se la mandé de una pulgada porque él quería y quería una hawai no pues no hay yo no tengo para vender no tengo y no este fue el año pasado más bien fue el año pasado cuando el señor guillermo vega tan amablemente me ayudó tanto tanto cuando pasó lo de mi hermano que pues la gente que me sigue lo sabe él fue un fue un aporte grandísimo de muchas maneras entonces yo quería agradecerle con algo que que él le gustara él quería una hawai pues sólo tenía una hawai de una pulgada que yo había sacado como de de una raíz de abajo de la hawai se la mandé pero iba llevan más tierra que mata iba este bien empacadita el señor tiene su hawai muy bonita está como les digo me acaba de llegar como en pulgada y media ahora en mayo en mayo me llegó este como a mediados de mayo y ya la llevo en tres pulgadas este ya creció aquí se ve aquí se ve lo lo oscurito es donde donde ya llegó por como por aquí todo esto verdecito de arriba ya me creció a mí este y aquí está la planta miren perfecta esta tiene una semana tiene siete días y miren aquí está princesa diana esta me acaba de llegar pero cuando el señor me las mandó me las iba a mandar yo le dije esta me la mandó el señor guillermo vega y yo le dije por favor apriete el aluminio a modo que la tierra no se mueva porque él antes al contrario me dice señora no apriete tanto el aluminio porque a veces se maltrata la raíz no lo apriete ok ok porque yo tengo la costumbre de a quien le mande plantas yo lo aprieto aprieto mucho el aluminio incluso él lo sé yo conté bien apretadito para que la tierra no se moviera aquí está el resultado aquí está el resultado como cómo está la planta y la planta está en cuántas pulgadas la planta está en cinco pulgadas en cinco pulgadas ella no ha detenido su crecimiento ella sigue está lo verde arriba ella no detuvo su crecimiento entonces de qué se trata el vídeo mi consejo es yo siempre trato de ayudarlos trato de ayudar porque estoy viendo los comentarios que están poniendo se me murieron las plantas este no es muy triste es muy triste porque sabe que nadie quiere perder su dinero y nadie quiere perder sus plantas porque desde el momento que no nos adolece gastar cierto dinero para nuestras plantas es porque amamos las plantas porque las queremos las queremos en nuestra colección entonces señoras señores señoritas este cuando reciban sus plantas desde antes de llegar ustedes preparen su tierra digan en esta tierra la voy a poner en esta macetita la voy a poner por favor no le pongan maceta grande yo siempre les he recomendado pongan maceta chiquita miren yo son muchos años ya en esto yo era de las que ponía la maceta grande porque yo pensaba que rápido iban a crecer pónganla cuando la reciban pongan la planta en su mano de qué tamaño trae su tierra ese es el tamaño en qué cabe esta esta tierrita lo que yo mando ese es el bote aunque yo las tengan un galón si ustedes vieron que yo las tengan las tenía en un galón no las reciban y las pongan en un galón no bájenlas a un a medio galón o un cuarto de galón aquí traigo el vaso de ejemplo cuál es un cuarto de galón este vaso ay perdón es que me acabo de levantar y amanece siempre como ya está cambiando el clima ya me arde la garganta y iba a agarrar una una pastillita de miel para refrescarme la garganta y no porque dije miel tan temprano pues no bueno miren está para que ustedes sepan esto es perfecto para una planta chiquitita esto de arriba son cuatro pulgadas cuántos de alto de alto son cinco pulgadas la tierra cuánto tiene de tierra tres cuartos ni siquiera ni siquiera llena que aquí tengo semillas sembradas tenía ya ya no están pero de todas formas este para que ustedes se den una idea las de barro cuánto miden hay unas macetitas incluso mucho más chiquitas que estas tampoco les recomiendo tan tan chiquita si es de barro si es de plástico sí porque el plástico les retiene la humedad pero el barro no el barro absorbe pero eso es bueno a mí me gusta que absorba la humedad porque la planta se mantiene segura siempre les va a quitar el exceso de agua pero está más esta maceta miren mide le falta para las seis pulgadas le falta poquito son como cinco y media cuánto es de arriba cuánto es de ancho son cuatro y media pulgadas cuatro y media entonces porque a veces uno en el vídeo dice y qué tamaño será pues se ve grande o se ve chiquita no hay como a uno le den las medidas porque yo sé calcular en muchas cosas yo no necesito pero por la televisión por la televisión uno no por el teléfono uno no puede calcular necesito la miel no puede uno calcular qué tamaño es la maceta por ejemplo les voy a mostrar estas estas macetas de una vez ya que estoy aquí esta tiene 7 pulgadas estas 7 pulgadas miren 7 cuánto es de ancha también son 7 7 y media entonces para que ustedes se den una idea en qué tamaño tengo esto esta planta yo la tuviera en un galón si no tuviera estas macetas las tuviera en un galón para que ustedes se den una idea pero yo he descubierto aparte de este que he visto que la planta cuando está llena de flores si en un galón de plástico se ve bonita en la maceta luce mucho más preciosa ahorita digo ay no hubiera descubierto esa estoy con la ansiedad que quisiera cambiar por lo menos todo lo que es mi mi colección en macetas en macetas de barro de plástico pero saben a mí prefiero las de barro porque el plástico conserva la humedad del plástico hagan de cuenta que es un sellador para la tierra y el agua y se mantiene hasta que por obra del espíritu santo y el clima se seca se se absorbe entonces no esto ayuda mucho porque esto está tomándose el agua esto a mí me ha encantado porque se toma el agua especialmente en invierno entonces la planta se mantiene más segura miren los colores que trae acá la de los milagros suceden miren nada más que preciosura entonces debido a los comentarios que yo estoy viendo es es por ejemplo que les estoy diciendo cómo recibir sus plantas si si por ejemplo ustedes van a usar una tierra incluso andaba barriendo miren si ven la basura aquí tirada es porque aquí aquí traigo mi escoba pero dije les voy a hacer el vídeo porque si no luego se me pasa si por ejemplo van a usar una tierra digamos esta tierra unos cinco días antes si la tierra está seca así como esta que está seca unos cinco días antes pónganle agua yo seguido estoy vaciando aquí con el chorro de agua porque la tierra se va a ir secando cuando ustedes reciban su planta el exceso de agua ya se fue ya nada más la tierra va a estar con humedad la humedad necesaria que requiere la planta porque otra cosa yo no les voy a decir reciban su planta y órale a regarlas es error número uno yo no la riego yo no la riego yo les pongo un chorrito un chorrito de vitamina b1 aquí tengo a las semillas bebés que no quieren aquí está a lo recién plantado que está bien difícil que no quieren aquí aquí les pongo su chorrito de de vitamina miren ahí tengo esa, esa es pétalos de otoño no la podía hacer que retoñara miren la tengo en una macetita como la que les acabo de enseñar y les quiero enseñar la fecha de sembrada vamos viendo miren está desde octubre 10.31 del 23 la plantita no la podía hacer que echar hojitas verdes arriba ahí estaba, no moría, no vivía le corté 5 a la pétalos de otoño este es pétalos de otoño, le corté 5 solo me prendió uno desde octubre, ha sido bien difícil bien difícil, entonces la tenía en una tina porque la mayoría que no quieren yo las meto a una tina y allí ya cuando echan lo verde yo las quito pues esta se pasó desde el año pasado en la tina y no quería, no quería entonces que hice, pues ya fue traérmela y tenerla aquí destapada y cada vez que ella ocupa riego cada vez va su chorro, su chorrito de agua con B1 o con hormona, lo que sea pues la B1 trae hormona la B1 ahorita ya viene preparada con hormona o simplemente la pura hormona la hormona es para que echen buena raíz entonces lo que quieran nada más que pues si la hormona es muy cara muy carísima y la B1 pues es esa no está tan cara no la compren en Amazon ahí cuesta 31 dólares en Home Depot cuesta como 11 dólares entonces yo la compro en la tienda directo en la tienda el otro día quería ordenarla de Amazon que voy viendo 31 no hombre, me echo el viaje mejor y me traigo mis 3 galones entonces ese es mi consejo reciban sus plantitas póngalas en una tierra que ustedes ya tienen lista humedecida nada de órale tu chorro de agua ya que llegaste no este un chorrito chiquito un chorrito chiquito la raíz para el shock del trasplante de la planta pero también otro error que si la reciben y les sacuden su tierra que lleva yo siempre he recomendado no hagan eso hasta que su planta esté establecida yo por ejemplo si tengo esa costumbre de quitarles la tierra pero no a las que vienen por correo no a las que vienen por correo yo les dejo su tierrita y se las acomodo a modo de que no no me gusta que se les suelte yo con esa tierra las pongo ya si yo quiero cambiarles tierra eso lo voy a hacer después miren aquí viene ya una de mis semillas esta es una semilla este el año pasado solamente era como verde con rosa ya ahorita este este ya está su verdadero color yo creo color de rosa a ver todavía va a cambiar pero el año pasado solo era así entre verdes entre verde un verde salpicado a ver en que queda miren semilla del 2022 me han salido unas con unos tallos hermosos hermosos bueno a mi me encantan esas de los tallos gruesos se ven tan bonitas tengo una aquí de la vida es bella ay el sol me hizo unos estragos me quemó mucha planta miren esta como se hizo el tallo de rojo pero esto es quemado del sol esta yo ya se las había enseñado una vez vean la separación de la espina esto está muy bonito porque esto uno la puede agarrar bien tiene de donde de donde agarrarse unas espinotas dobles pero al mismo tiempo tiene los espacios super buenos para poder agarrarla ok entonces este que otro tip pues yo creo que sería todo reciben sus plantas si reciben sus plantas en marzo en verano pónganlas en galón esos no importa porque viene el calor viene el tiempo bonito y ellas van a crecer y van a desarrollar pero ustedes reciben sus plantas ahorita en adelante fin de año ahorita aunque estén en un galón se bajan a un cuartito de galón o medio galón esta miren yo la tenía en un galón esta es la mother wish mother wish yo la tenía en un galón este ayer la acabo de poner a esta maceta y pues está grande la planta yo no sé por qué no la había trasplantado porque una buena planta a veces es bueno tenerla en algo chiquito que agarre bien miren está en 14 pulgadas está en 14 pulgadas la planta es grande este año le corté 4 y los 4 se pudrieron así que mother wish no va a haber no va a haber 4 fíjense uno la tuviera bien bonita con sus 4 esquejes aquí se ve miren 1 2 3 y acá abajo otro 4 todos todos se pudrieron ninguno que hizo bueno ni modo la lucha se le hizo pero entonces eso sí eso sí les digo yo pienso que es mi forma de ayudarles y es lo que más les va a ayudar porque miren yo antes mataba de plantas muchísimas también este y digo mataba porque pues si si las mata uno si las mata uno porque a veces yo digo si aquí la planta ya tiene un año o dos años o medio año de establecidas y llegan a mis manos pues las maté porque no la cuidé bien no la cuidé bien yo les ponía agua agua de más se podrían se pudren porque a veces mucha gente no las tiene acostumbradas con mucha agua eso también quiero que entiendan que la planta es como esté acostumbrada yo por ejemplo las mías están acostumbradas al riego diario pero yo he visto en otros jardines que las tienen bien secas y las tienen bien bonitas bien bonitas secas es que la planta es como se acostumbre uno entonces si está acostumbrada a no tener tanta agua y llegan y uno les pone agua la planta se va a podrir y también si va chiquita entonces hay muchos factores a observar pero yo mi aporte que yo puedo hacer es recomendarles ponerles en una maceta bien chiquita hay más chiquita que esa que les enseñé hay unas más chiquitas por mitad de tamaño si el esqueje va muy chiquito en dos pulgadas entonces pónganle pónganle algo así más chiquito yo le pondría este tamaño porque pues ya sé que no la tengo que regar va a estar ahí la voy a cuidar la tierra va este la tierra es liviana no tierra pesada entonces pues que más les puedo decir para que no pierdan sus plantas simplemente yo compré una hawai que no traía raíz hace hace fue en noviembre del 22 que la vendí este año compré una hawai cuando las venía en un galón y ya traía hojas y como yo le iba a poner la fórmula de mi tierra cuando la saqué vi que no traía raíz y venía en un galón que hice rápido ponerla quitarle toda la tierra la lavé incluso con la manguera este le puse hormona y la puse en un vaso de plástico de este tamaño para yo estar viendo el proceso de cuando echar a raíz entonces como ya venía encallada la planta venía bien encallada porque a veces aunque no lleven raíz una de las cosas más importantes es que que ya esté bien encallada para que no no agarra la pudrición entonces yo la puse en un vasito de plástico la quité de un galón y ya ahí pasó unos tres meses cuando ya vi que empezó a echar raíz y como la estuve vitaminando vitaminando no pues rápido hizo una buena raíz ya como al medio año la planta ya estaba bien bonita entonces este si ustedes llegan a descubrir que reciben una planta sin raíz mi consejo es ponerlas a un vaso con buenos hoyos yo les hago hoyos abajo a un vaso de estos y la tierra como la mitad la mitad no lleno y menos en este tiempo y este estarla observando pues hasta que hasta que eche raíz es vitaminarla la B1 pues es bueno les ayuda a echar raíz entonces me voy a despedir eso es todo lo que lo que tengo que que comentar miren voy a tener Madonna pero Madonna ahorita está muy chiquita las más grandes ya las envié quiero que vean de qué tamaño están para que no piensen que solo ustedes reciben chiquito yo también recibo Madonna no es de mi jardín miren está está en en dos pulgadas miren ahí está Madonna dos pulgadas esta está más grande esta mide esta mide tres miren entonces las más grandecitas las envié por ejemplo esta está buena para enviarse esta ya está trae esqueje y trae puntos de que va a echar más esquejes esta mide tres pulgadas las envié con mucha tierra bien apretadito todo para que cuando la reciban este le dejen su misma tierra porque para para empezar esqueje es otra tierra para planta grande es otra diferente entonces no hay como dejarle su tierra de esqueje porque esa ayuda este a echar raíz entonces si esta como les digo ven dos pulgaditas cuando va a estar lista yo creo en abril pero ella sigue creciendo nada más que yo si las recibí en los botes no llegaron en aluminio entonces eso también es mucha ayuda eso es mucha ayuda cuando alguien les pueda enviar o si ustedes están dispuestos a pagar el envío de toda la macetita se les puede enviar con la macetita pero yo no recomiendo la macetita porque trae mucho al menos yo no lo recomendaría no es necesario miren cuando están en un botecito así ahí si pueden ustedes que ya se ve la raíz abajo ustedes pueden pedir en un botecito porque no les va a salir caro el envío esto está esto está chiquito pero incluso a lo mejor en un vasito así pero en esta macetita no porque esta es ancha yo aquí lo que haría si me dijeran la macetita pues si quieres se la mando con todo y tierra pues casi toda la tierra entonces se llega y se sienta así como ya con su misma tierra y la planta sigue no le pasa nada pero sí pues hay que tener cuidado también con los climas de afuera si la planta va de invernadero no hay que sacarla directa al sol porque son plantas de invernadero entonces hay muchos detallitos a observar me voy a despedir necesito ir a agarrar mi pastilla para la garganta porque sí es que en las mañanas amanece inflamada porque en la noche baja la temperatura entonces para gente que vaya a querer madonna voy a tener tengo como unas 15 yo creo aquí tengo otra miren madonna aquí tengo otra tengo tengo unas 15 14 madonna pero sí de aquí a abril van a estar súper listas de aquí a marzo pero las pueden ir apartando porque como les digo nomás tengo 15 entonces bueno gracias buen día ojalá les les ayude todos los consejitos que les acabo de dar para que sus plantas este no se les mueran porque fíjense hay otra cosita yo cuando alguien mucho dice que se le muere este de verdad yo ya no le quiero vender pero no es porque esa persona o se quejó porque ya no es grata en mi jardín no no porque saben que yo entiendo su frustración de la persona que se le están muere y muere y digo no y para qué para qué si se le están muriendo porque incluso a veces las plantas grandes se les mueren y no es no es para que se sienta mal una persona que digo ay ya no le quiero vender porque se le mueren no es para que ella se sienta mal es que yo como vendedora yo a mí si me hace sentir mal que alguien diga que se le murió mi planta que yo le envié yo a mí me hace sentir mal porque pues no es justo es como les he dicho en tantos videos yo no quiero nada más echar tu dinero y arréglatelas como pueda y como te vaya no 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 entonces a veces digo pues mejor hay que practicar un poquito con las plantas ya que uno tiene pero también a veces es mucho los climas donde vive la persona todo hay que tener en cuenta pero sí a veces no es de que uno ay por qué te quejaste ya no te vendo claro que no es porque pues oye se siente mal se siente mal agarrar tu dinero si tu planta se está muriendo entonces qué caso tiene estar mande y mande si tus plantas no se están logrando entonces no es para hacer sentir mal a nadie no no en mi caso miren la la vida eterna cómo está de bonita miren qué bonita esa se llama vida eterna necesita un palito porque está pesada con sus esta se sabe llenar sus ramilletes ahorita le voy a poner un palito bien bonita preciosa esa se hace más encendido el color así que me despido ahora sí muchas gracias buen día aquí los dejo con esta que se llama ella habla con los ángeles esa se llama así ella habla con los ángeles que tengan bonito día no se desesperen vamos a vamos a echarle ganas no nos queda de otra vamos a echarle